...y hoy con nuestro querido Rav Gabriel Duer, un Rav muy especial que se dedicó a esto de lo que es el Beit HaMikdash. Cómo Bezrat Hashem se verá cuando venga el Mashiach Tzitkenu, que sea pronto en nuestros días. Y también tener un sentimiento en el día de Tisha B'Av de lo que nos falta. Ojalá que ya no nos falte en este Tisha B'Av, pero si lo vamos a tener que pasar, vamos a tener una noción de lo que era cuando existía el Beit HaMikdash, cuando estaba Kayam, cuando estaba vigente y cómo está hoy. La verdad que al Rav Duer lo conozco desde hace mucho tiempo, es un hombre muy dedicado, fue moré de mis hijos. Y bueno, es una honra para nosotros los que están con nosotros hoy, Rav. Y Bezrat Hashem, que sea una charla con mucho éxito y que sea un Kiddush Shammai, Mamein Kineiratzon. Bezrat Hashem. Amén, muchas gracias. Gracias, estimado Rav, Gabriel Michaní, Tocayo. Seguro que cuando encuentra su nombre, también hay una iniciativa de hacer un Kiddush Shammai todavía, porque uno se ve reflejado con el nombre. Bueno, también el querido auditorio de Magena Abraham. De ser recién, somos vecinos, estuvimos el año pasado juntos en el evento que se hizo de Belgrano. Y bueno, la verdad que le doy a usted las gracias, porque para mí, para hacer esto, es justamente una de las formas de poder entender bien la profundidad que tienen estos días de Bena Mezarim. Lamentablemente, la gente cuando mira el calendario dice, uy, ver a Mezarim, y ahí automáticamente lo primero que dice ver, ¿hasta cuándo no podemos escuchar música? ¿Hasta cuándo no podemos? La verdad que con esa especulación pasan estos días sin pena ni gloria, aunque son días de pena y de poca gloria. Pero eso pasa justamente porque no entendemos la función que tienen estos días. Seguramente, el rabo lo va a explicar, seguramente la de la Shadet y Shabial también. Pero estos días están estratégicamente ubicados en el calendario. Bueno, las inicianes de Aves Elurba, y justamente solamente aquel que puede sentir la falta de ayer. ...presentación. Una pequeña aclaración, esto no es un video que no pone play, sino que son diapositivas. ...para transmitir el sentimiento que yo tengo. Porque uno puede entristecerse cuando es el aniversario, o el Yorza, de un familiar muy cercano, que lo conoció, de un abuelo, si tuvo la dicha de saber quién es, de un bisabuelo, si era famoso. Pero más que eso, no llegamos. Ni siquiera uno sabe cómo se llamaban sus tatarabuelos. Yo, por ejemplo, no sé. Yo sé que mis bisabuelos están acá, en Lomas, enterrados, pero después... Pero si ellos no hubieran estado, yo tampoco. Y ellos seguramente dieron la vida para que yo pueda estar acá. Con el Beta-Mikdash pasó lo mismo. Él dio la vida por nosotros. Cuando Cador Yorujú le planteó a Abraham, ¿a quién destruye a tu pueblo o al Mikdash? Justamente Abraham vino y decidió que el Beta-Mikdash dé la vida por nosotros. Por eso justamente la palabra Mishkan tiene la misma letra que la palabra Mashkol. El Beta-Mikdash es la garantía a nuestra mala conducta. Cuando uno no se comporta como corresponde, se ejecuta la garantía. Y eso es lo que pasó. Entonces, es nuestro deber rendirle tributo a esto que perdimos y saber que es nuestra responsabilidad traerlo. Pero solamente cuando lo sepamos cuidar y conocer. Pero para eso, si yo le pregunto al auditorio, ¿quién de todos ustedes la quiere a mi mamá? No creo que nadie levante la mano. Bueno, si yo no la conozco. Seguramente saben que es buena, como toda madre judía. Pero si no la conocemos, no lo podemos creer. Mi objetivo es conocer un poco lo que fue el Beta-Mikdash, lo que es el Beta-Mikdash en mala y de esa manera ameritarse, ameritar que podamos tenerlo nuevamente con nosotros. Ahora sí voy a compartir pantalla. Van a poder ver, van a poder compartir estas diapositivas con nosotros. Sí, en estas diapositivas vamos a ver cómo era el Beta-Mikdash, qué actividades se realizaban en él, cómo se celebraban los haguismes en su época y cómo hacer para recuperarlos. Pero que ayer, en el transcurso de los años, fui investigando cada vez más y esta pequeña presentación que empecé armando se convirtieron en cinco presentaciones. Esta es la segunda. La primera es una explicación un poco más básica. Y acá lo que vamos a comentar y a tener en cuenta qué era lo que era, cómo funcionaba el Beta-Mikdash en sus días de funcionamiento habitual y en los haguismes, donde nosotros vamos al Beta-Kneset y también tenemos nuestra ceremonia, el Beta-Mikdash también funcionaba de esa manera. La primera clase es una reseña histórica con algo de, muestrando los vestigios arqueológicos que hoy en día se encuentran. El segundo es el que vamos a ver hoy. El tercero es acerca de Yerushalayim. Y el cuarto es cómo va a verse el Beta-Mikdash. Los que quieran esta información, yo después la voy a pasar al Rau, donde pueden hacer para poder ver todo este material. Hoy vamos a ver la segunda de las clases. Lo vamos a hacer, el Unishmat Mor-Abi-Yosef Ben-Miriam y, en Timadula, Jain-Torim, todos los enfermos que están necesitando, de Miojada, Rafael Ben-Miriam, de Jometog-Sheal, Col-Jolea, Mishrael. Y ahora sí, vamos a deleitarnos con esto, como dice el título, un lugar que era, ni más ni menos que la sucursal de la sucursal, o mejor dicho, la embajada de Akadosh Baruj Hu en la tierra. Todo peor, todo belleza, todo esplendor. Porque como estamos diciendo, esto era la embajada de Yamaim en Eretz Israel, en el mundo. Por eso, nuestra Mishnah en Pirkeabot nos dice que 10 milagros había, de los cuales había muchos más. Ahí en Pirkeabot cuentan los que eran constantes, pero hay muchos masaktot que hablan acerca de todas las cosas lindas que pasaban, cosas que eran inentendibles, como dice la Aymara Maseje de Yomá, que todo Ben-Eisrael entraba en una franja de apenas 50 metros por 4, ¿cómo puede ser? Bueno, justamente, como es la sucursal de Yamaim, la Yejinah estaba presente, y eso permitía que se haga todo tipo de milagros. Por eso era todo oro, todo esplendor, como dice la Torá, Lejavod, Ultifaret. Desde las construcciones hasta de las prendas, los que trabajaban allí, los Kuanim, los Levim, y todo era puro y puro peher. Desde ayer vamos a ver lo que el fuego se devoló y cómo vamos a hacer también para poder restituirlo. No es solamente información lo que vamos a compartir acá, sino también algunos conceptos para que estas ruinas se conviertan en peher y dejen de ser éfer, que son las mismas letras. Peher es esplendor y éfer es ceniza. ¿Cómo puede ser semejante lugar, que no solamente era lindo, sino que era agradable, era el lugar lebanón, la palabra Labán, que emblanquecía los pecados de Yomisrael? Hoy en día eso es lo que nos está faltando. Como dijo el profeta Hermiau, cuando se encontró con ese filósofo Platón y le preguntó por qué llorabas, cuando le contestó todas las preguntas y él le dijo, yo esto lo aprendí de acá, ¿cómo no querés que llore? No lloro por las piedras que se destruyeron, por la Yejiná y todo lo que eso resultaba para Adam y Israel. Y el día de Tishabea nosotros justamente recordamos, pero también tenemos muchas enseñanzas previas que tenemos que tener en cuenta para estos días. Seguro, voy a sacar acá esta barra, sí. Estos días de Bena Mezarim, entre las estrechezas, nos tiene que dejar muchas enseñanzas. La primera de ellas, sin duda, es que cuando Kadosh Olujú nos manda un castigo, no lo manda ninguna, sino que lo manda de manera progresiva y nunca lo manda sin avisar. Por eso, en el último de las destrucciones, la destrucción que todavía aún estamos sufriendo en el año 68 de la Era Común, según algunas versiones, hace 1952 años, a Yejiná que destruyó el Beta Militar T1, sino que él mandó a avisar, rodeó la ciudad de Yerushalayim, el día 10 de Tebet, ¿para qué? Lo hubiera destruido, ¿no? Porque Yejin, como cualquier padre, no quiere atacar a sus hijos, sino quiere que vuelva una buena camino. Lamentablemente, no hicimos caso. La primera enseñanza que tenemos que llevarnos, humildemente, creo que es esta, si hubiéramos reflexionado en este momento, nunca hubiésemos llegado a este otro momento de ver el Beta Gem, el Llamas destruido, despojado y todo bañado de sangre el piso del Beta Militar, lamentablemente. Saber ver a tiempo las consecuencias, por eso, ese Ujajam arrobetanolad, quien es la persona sabia, aquella que puede ver lo que va a venir, lo que van a producir sus actos. Ya en este momento, llorar es demasiado tarde. Para entender lo que perdimos, vamos a conocer cuál es el origen del Beta Militar. El primer Beta Militar, podemos verlo acá, como dice la Torá, en Berayat Terumá, Biazul y Militar, Biajantí, Betohan. Le tengo acá la diapositiva para que ustedes puedan apreciar lo que voy a comentarles. Esto es lo que vio, por ejemplo, Bilam Arrayá, que dijo, Matobu Aleja Yagakob, qué bello es tu campamento, Yagob. Vemos las doce tribus, rodeando otro perímetro de tres partes, que eran las tres familias del Levíim, de Yonkeat y Merarí. Y por último, otras dos carpitas chiquitas, una pertenecía a Moshe y otra a Aarón, y en el epicentro, justamente, el Mishkan. La palabra Mishkan viene de la palabra Yejiná, donde se posa la presencia divina, y también de la palabra Yagen, que significa vecino. Porque justamente nosotros éramos vecinos de Akadosh Benjú. Cuando nosotros pedimos en la tefilá tener un Yagen Tau, ¿se imaginan de tener de vecinos al mismísimo Boreolam? Este primer Mishkan se generó en, perdón, se generó en los mismísimos pies del Arsinay. Al año 2448, y al otro año 2449, Amisrael recibe la orden, y de esa manera hace caparaz por su abelá del Jeta Hegel, y la Yejiná vuelve a estar entre nosotros, y la columna de nube que representaba la Yejiná se posaba sobre la hieriot del Mishkan. Este Betamikdash, que fue el prototipo, duró 39 años, y la característica que resaltaba era que tenía alta movilidad, era para transportar, justamente como leímos hace dos plazos atrás, en la plazos más Aé, como acompañó durante todos los viajes de Amisrael, yendo a la Yejiná con ellos, que los guiaba. Vamos a ver en unas diapositivas que esta estructura simple y sencilla es la que se va a repetir en todos los Betamikdash, incluso en el que pronto vamos a ver construido primero de Amenu, el tercer Betamikdash, que lo veamos en nuestros días a Amel. Los responsables de esta construcción fueron Moshe y Aarón, junto con Betzalel, que fue el arquitecto de esta preciosa obra, primera y genuina, cuyos elementos nunca fueron destruidos. Una vez que entramos a Erech Israel, Yoshua Bin Nun, lidera la campaña de conquista de Erech Israel, por lo tanto, el Betamikdash también tenía que ser portátil, sin embargo, se asentó en la ciudad de Galil, ahí estuvo los 14 años que duró la conquista de Erech Israel, y bajo el mandato de Yoshua y de Ladar. Después, ya había un lugar un poco más destinado para esto. Sobre eso hay un pasuk que dice, dice ahí la Gemara sobre este pasuk, la primera parte de Menuhá se refiere a Xiló, y Najalá Herencia, vamos a ver a lo que se refiere. Xiló, esa ciudad, hoy en día, está en los territorios ocupados, si bien hay asentamientos judíos, por eso no es muy turísticamente visitada, de todos modos, este año, yo recibí un reporte, perdón, de un congreso que se hizo para Rabanín, lamentablemente, no pude viajar, pero estaba invitado para ir, y una persona que sí viajó me mandó fotos que fueron a visitar este lugar donde se encontraron restos de misbeas y de animales calcinados, que hacen alusión a la presencia de este Mishkan en ese lugar. Característica de este Mishkan, como podemos ver, ya no es portátil, las paredes del Ejal, como pueden ver, la estructura se mantiene, cambian las dimensiones, cambian los materiales, pero siempre vamos a ver que hay tres estructuras básicas, está la parte exterior, la parte del servicio y la parte interna con la parte más interna que es el Kodesh Akodashim. Este santuario duró 369 años y el último de los que lo usó fueron Elía Cohen con su alumno, el famoso Yemuel Anabí. Y en este lugar hoy en día se lo puede visitar, en ese lugar hoy en día el Betacneset principal de ese lugar tiene el formato del Mishkan y ahí es donde nuestra matriarca Haná hizo esa hermosa tefilá que dio como nacimiento a su hijo Yemuel Anabí. Seguimos en Eretz Israel, Am Israel ya tiene un rey, el rey Shaul, está en la ciudad de Noq, Irak Oanim, que después de siete años él mismo la destruye en su euforia por aniquilar a David Amélech, pero David Amélech se tuvo que escapar de ahí porque fue casi arrasada, menos un Cohen que fue el que quedó y el que pudo seguir la dinastía de Aramá Cohen. Después, en la época de David, el Mishkan estuvo en Gibón, hasta que David Amélech recibe, cuando él se estaba escapando de Shaul, un mandato, recibe una orden de Yemuel Anabí y ¿qué mandato recibe? Vos sabés que el pasú que dijimos recién termina en la menú, y ahí es el lugar del Betamigdash. Yemuel Anabí recibió de Shamaim una Megilá llamada Megilat Amigdash y en esa Megilá estaban detallados las medidas, los planos y la ubicación del Betamigdash y en ese lugar ahí dice que toda la noche estuvo en Nebayot, Altikre, Nebayot, el Abenayot, en esa ciudad le enseñó el Vinyan, por eso la palabra Abenayot, que habla acerca de la construcción del Betamigdash. Y es por eso que David Amélech decide, una vez afirmado en el trono, ir directamente hacia esa ciudad, el centro del mundo, Yerushalayim, esa ciudad que siempre quiso ser conquistada, pero esta vez para que pase a sus verdaderos dueños. Vamos a ver como David Amélech conquistó esta ciudad. Pregúnen el volumen de sus dispositivos, por favor. Voy a hacer que estén como fue. ¡Gracias! 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 Y así es como David Amélez conquista a Yerushalayim, pero a pesar de estar alegre y eufórico, él logra llevar el Arona Kodesh a Yerushalayim después de un intento un poco fructuoso cuando ocurrió un accidente, él no está contento. ¿Por qué? La misma noche que él trae el Arona Kodesh a Yerushalayim, él se ve a sí mismo y le dice, yo estoy sentado habitando un palacio de cedro y madera y piedra y el Arón de Hashem está en una tienda de tela y madera. No puede ser esto. Y automáticamente manda a llamar al profeta Natán para que empiece a hacer... Él tenía los planos, tenía los medios, era el rey. Sin embargo, Hashem tenía otros planes y no quería que David Amélez lo haga porque si David lo hacía, era indestructible. Por eso, David Melech Israel, Jaibe Kayam, todo lo que hacía David era indestructible. Y si era indestructible, la garantía no iba a funcionar. Entonces lo manda a Natán a que hable con David y le diga que lo frene, porque si David se proponía algo, era capaz de hacerlo. Pero David Amélez juró, yo no voy a descansar hasta que no encuentre un lugar para hacerle la morada al grande diálogo, que es Hashem y Baraj. Y así es como David Amélez junta dinero, prepara las cosas y procede a dar el próximo paso, que es, como él ya tenía los planos, él compra el alamoriá, el granero de alabna famoso, donde él recibe su verajá y le dice que sea recibida tu obra en manos de Hashem. Y de ahí la Gemara aprende que nunca sea despreciable la verajá incluso de un gentil. Y así fue que lo que él hizo prosperó. Él le dejó los planos a su hijo Yeromo, le dejó la plata, y él mismo empezó a cavar los cimientos para hacer lo que después hubiera sido lo que conocíamos como el primer Betamigdash. Ahora estamos viendo lo que sería el segundo Betamigdash, que fue mucho más esplendoroso que el primero. Todo esto lo vemos en las demás clases, donde el foco está puesto en el Betamigdash. Vamos a ver cómo funcionaba, pero para que tengan una idea, toda la explanada del monte del templo, con este recorrido gigante, que ahora vamos a conocerlo en detalle. Esto que vimos, que el Aper se transformó en Efer, el Ata Shem, depende solamente de nosotros que vuelva a la instancia anterior. Vamos a ver cómo eran un día común en el Betamigdash, las festividades, algunos de los milagros y algunas reflexiones de nuestra situación actual y cómo podemos hacer para recuperar esto tan lindo que lo vimos. El modelo original del templo de Yerushalayim era siempre el mismo, como les dije a ustedes. Vamos a ver que en los cuatro, las cuatro versiones que tenemos del Betamigdash, hasta ahora vimos tres. El primer Mishkan, el primer Betamigdash y el segundo Betamigdash, siempre tenían, y el tercer Betamigdash, que es la cuarta, también va a tener el mismo formato. Va a haber un nivel uno, que es el del acceso de la gente, el nivel dos, que es un acceso más restringido, y el nivel tres, llamado Mahanea Shehina. Esto lo vamos a ver tanto en el Mishkan, tanto en el Betamigdash a Rishon, el primer templo hecho por Yerushalayim, en el segundo templo, que fue hecho por Nehemiah Irmiahu, Nehemiah, y Ezei Nehemiah, perdón, y remodelado, a tal punto que una obra esplendorosa, como pueden ver a mis espaldas, ese sería el frente del Betamigdash de Ordus, que fue el que fue destruido, justamente sobre el que fue dicho, el que no vio esta obra, no vio una obra digna en su vida. Y por último, el que pronto vamos a ver, el tercer templo, vamos a ver que siempre van a tener la misma estructura de los tres campamentos. Las partes del Betamigdash, vamos a conocerlo ahora, tenemos el Sraddashim, que es esta zona hasta donde las mujeres podían ingresar, inclusive muchos no saben, este perímetro que está demarcado acá, se encontraron el resto de este perímetro, que en el transcurso de la presentación lo voy a mostrar, que era el lugar hasta donde podían acceder los gentiles, porque no nos olvidemos que esto no era una casa exclusiva para nosotros. El que va al cótel del lado de los hombres, a la izquierda va a ver dos placas de acrílico gigantes, donde dice la prédica que dijo Shomamelech cuando ingresó al Arabait al Betamigdash, que vete y vete filá y caré lejol a amin. Y de esa manera es un lugar para todos los pueblos. Los gentiles podían ingresar, inclusive mandar corbanot, sacrificios, pero hasta este punto. A medida que vamos ingresando en este sentido, vamos a ir aumentando en santidad. Veamos, el Sradd Israel, lo que les comentaba antes, que ahora se los voy a marcar un poquito mejor, este sector que ven acá, vean donde está mi cursor, esta es la Sradd Israel. Acá entraba todo en Israel. No te puedo creer. No nos olvidemos lo que dijimos al principio. Esta es la majada de Hashem en la tierra. Por lo tanto, todo lo que pasaba acá era fuera de las reglas que conocemos. Este Mishbeach, por ejemplo, estaba al aire libre, estaba la interperie, y sin embargo, nunca el fuego fue apagado por la lluvia. Y el humo que salía del Mishbeach, tampoco era tumbado por el viento que los seguía. Seguimos avanzando. Ahí vemos el Mishbeach, el Ulam, que era el salón previo al Kodesh, y el Ejal, que estaba dividido entre el Kodesh y el Kodesh Yaqodashim, el sector más reservado, al cual solamente entraba al Kohen Gadol en el día de Kippur. Pero no les voy a seguir hablando, porque lo van a ver ustedes mismos, con el Kodesh y el Kodesh Yaqodashim. Si esto sería la fachada, viéndola del lado del este, para los que no tienen una noción geográfica, el Kodesh Yaqodashim que nosotros hoy contemplamos, y sobre el que fue profetizado, Inezé Omeda Har Kotlenu, Magía Minajan Onot, Metzisi Minajan Hakim, es aquí que él se encuentra detrás de la muralla, y espía por las rendijas, y ve por los agujeritos. Este muro occidental es el único de los cuatro muros del Arab Bait, y la explanada del monte y del templo está entero. Se puede ver las dos vértices. En las presentaciones respectivas, donde hablan los restos arqueológicos, y evidencia judía en Arab Bait, cosa que los árabes se empeñan en borrar, está muy bien aclarado. Lo que fue la Minerota Kotel, pudieron ver inclusive la otra punta del Kotel, que se sale por el Shuk árabe. La pared del sur, parcialmente está construida, y se puede ver incluso algunas aberturas. Viéndolo de arriba, una planta, y tenemos el oeste, que está el Kotel Amarabí, y el norte-sur, para que más o menos se den una idea, en esta explanada, vamos a verla de vuelta, que era gigante, era el equivalente a Mabdil Elf Abdalot, a 30 campos de fútbol. Ese era el tamaño que tenía este lugar. Imagínense la dimensión, lo que era verlo de lejos, o el regalín que venía, o si no era de repente, semejante construcción. Vamos a ver también, algunas partes que componían, la parte de la Estran Dajim, había distintas habitaciones, que tenían distintos usos. Por ejemplo, tenemos Lishkata Metzorahim, que está acá a la derecha, en donde la gente que estaba leprosa, venía cuando estaba pura, incluso había una temilá, la cual se podían purificar, y por medio de unos edificios, pasaban sus manos, para ser santificadas, y purificadas. A la izquierda, Lishkata Shemarim, donde estaban los aceites, necesarios para la boda, y otras especias. Lishkata Nezirim, abajo a la izquierda, donde ahí había, todo lo necesario, para que las Nezirim, se purifican, y terminen su Nezirut, se comían, y cocinaban ahí, se cortaban el pelo, y por último, Lishkata Etzim, donde guardaban, las maderas. Vamos a ver ahora, cómo sería, un recorrido, por el Beta Midash. Ahí vemos, en el lado del norte, este es el Sanedrim, Lishkata Gazit, que también estaba, la mitad fuera, y la mitad dentro, del Beta Midash. Vamos a un recorrido, por el exterior, de las murallas internas, del Arambay. Ya estamos viendo, recordemos que, el Cote de la Maraví, como parte de la muralla externa, eso que se ve por ahí atrás. Estas son las murallas internas, del Beta Midash. Si seguimos avanzando, vamos a ver, otra construcción, que es el famoso Beta Moqued, que era el lugar, donde los Kohanim, habitaban, y cada una de las 24 familias, venían. En el medio, una puerta chiquita, Ishkata Paledrim, donde el Kohen, empezaba su entrenamiento, para el exhausto día de Kipur, que todo el trabajo, dependía de él, y se internaba ahí, por 7 días, para el octavo día, estar listo, para la boda, tan importante, del día de Kipur. Como les iba diciendo, acá vemos el Beta Moqued, que era la instalación, que los Kohanim, habitaban, y tenían varios, de varias, habitaciones, que cumplían otras funciones. Obviamente, como si fuera un dron, tomamos un poco de altura, podemos contemplar, las cuatro habitaciones, que vimos anteriormente, acá vamos al Zoré, también, y ahí tenemos, otra Tevilá, que también, era utilizada, por el día de Yer Kipur, el Kohen, estaba ahí arriba, estaba también, Beta Abtinaz, donde se hacía, el Ketoret, se fabricaban, las 11 especies, del Ketoret, también, se fabricaban, en el Beta Midash, como también, las Halot, que formaban, el eje Mapanim, estaban también, en Beta Moqued, como vamos a ver, a continuación. Vamos a seguir, este recorrido, entonces, por la muralla, norte, acá vemos, como dijimos, el Beta Moqued, donde los Kohanim, habitaban, y se preparaban, incluso dormían, tenían un sector subterráneo, que vamos a ver, más adelante, donde podían hacer, su Tevilot, guardar sus ropas, inclusive cambiarse, y también, había una de las dependencias, de ese lugar, contenía, los animales, para poder hacer, los Korbanot, Yara Korban, por ahí entraban, algunos de los Korbanot, tenemos acá, Yara Hashim, algunas mujeres, que tenían que tener el Korban, que entraron por esa puerta, y por último, Yara Anitzot, donde estaba, también, permanentemente, prendida, una llama. Seguimos, por la pared del oeste, no había casi, ninguna entrada, relevante, en esa pared, que era la parte de atrás, del Kodeyá Kodashim, y ahora sí, la pared del sur, también tenía, como unas puertas, muy especiales, la primera, que vamos a ver al sur, es Yara Main, la puerta, que se utilizaba, Yara, por el Yara Delek, donde se traía, elementos para el uso del Korban, también, Yara Abejorot, toda persona que tenía, un animal primogénito, lo traía por ahí, y la primera, pero del otro lado, es Yara Main, que justamente, por ahí entraban, los Kohanim, cuando hacían, Simhá Bet Ayueva, y en el patio interno, que vimos antes, llamado Srandashim, estos Kohanim, bailaban, junto con los Hachamim, y festejaban, y sobre eso fue dicho, el que no vio la alegría, de Simhá Bet Ayueva, nunca vio la alegría, en su vida, ahí arriba estaba la micro, que señalamos antes, ¿sí? Muy bien, un segundito, voy a abrir de vuelta, la presentación, y disculpas, se trajo la presentación, si alguien tiene alguna pregunta, podemos aprovechar esta pausa, para, si alguno había una señora, que estaba levantando la mano, Elena, creo que era, que quería hacer una pregunta, o si alguien quería hacer una pregunta, hasta acá, le doy tiempo, para que, que se le ponga el equipo, que va a detilar, un segundito, y pasar, bueno, sepan disculpar ustedes, un segundito, que, se me acaba de dar la máquina, con el PowerPoint, ahí lo voy a, reiniciar, y lo vamos a ver, lo seguimos viendo, ahora sí, muy bien, ahí volvió, pido disculpas, cosas de la tecnología, muy bien, estamos acá, estamos en esta diapositiva, vamos por este lado, acá, vamos a entrar ahora, al patio, al Betamigdash, si, donde se entraba habitualmente, ahora sí, retomamos entonces, la clase, ahí estamos entrando a la puerta, a la pared del este, el frente del Betamigdash, si, sobre cual la Mishina Masejet Berajot, dice, que este ya, ya la Mishra, con la puerta que está atrás mío, Sharni Kanor, estaba alineada, con la puerta del Ulam, y si uno abría esta puerta, podía ver directamente, el Betkot de Shachodashim, vamos a ingresar, ahora sí, por esta puerta, si, se hallar la Ajem, y así se van a abrir estas puertas, ahí vemos el Hai, que era esta escalinata, que antecedía a la entrada, para no subir de repente, sino que ir inspirándose, si uno lo ve de costado, el Arabai, está todo escalonado, hasta que el Kod Shachodashim, estaba en su parte más elevada, ahora vamos a ver, vamos a abrir estas puertas, el Esrat Najim, que era ese patio, donde se festejaban, las noches de Sukkot, y donde todo, todas las personas, transitaban para ahí, para llegar, hasta los 15 escalones, del Shilamalot, y lo que vemos al fondo, es, el Sharni Kanor, el Ulam, que se ve acá, tenía 50 metros de altura, sí, imponente realmente, lo que era ese edificio, revestido en mármol, cuando el sol le daba, hacía un efecto, tornasolado, de movimiento, tenía una placa dispuesta, de cierta manera, que asemejaban, el movimiento, de las olas del mar, acá está en la Lishkaot, que vimos antes, sí, acá también había un Sanedrín, un pequeño Bedín, para también, sí, solventar cualquier duda, sí, como dice ahí, vas a ir ahí, a esclarecer, todas tus dudas, sí, acá vemos la Lishkaot, como vimos antes, acá vemos, Lishkaot Aetzin por dentro, donde se guardaban, todas las maderas, lo mismo, con las respectivas, Lishkaot que vimos, en la próxima diapositiva, vamos a ver cómo seguimos, había Kedishir, había Kedim, como dice Masé Hetzuka, un sinfín de instrumentos musicales, que justamente los Levin, que no eran simplemente músicos, tenían Ruach HaKodesh, sabían qué melodía, podía inspirar, a cada Yehudí, Yehudí, para que su corban, sea realmente hecho, con la mayor devoción, uno lo veía, y decía, a este le gusta, el Ma'am, este, a este le gusta el otro, y los Levin, podían detectar, con su Ruach HaKodesh, estos instrumentos, que eran realmente inspiradores, las melodías, para acompañar, a los distintos corbanos, acá estamos entrando, en la imponente entrada, de Lulam, vemos los 15 escalones, inspirados, en los 15, Shira Malot, de David Amélez, y, ahí están, las imponentes puertas, sobre las que fue dicho, en Pitjuli, Petaj, que Pitjol, y el Mahat, al Nipoteag, la Enpetaj, que Pitjol, y el Ulam, si ustedes me abren, a mí un orificio, como la aguja, yo les puedo abrir, a ustedes, una puerta tan grande, como esta, y ahora sí, pasamos, a la Zlat Israel, dividido por el Duján, hasta acá, podíamos entrar, los israelí, y acá para allá, parados acá, los levin, y todo el resto del salón, solamente habilitado, para Coanim, acá están los anillos, donde sujetaban, a los animales, para hacer los respectivos sacrificios, y como dijimos, todo peer, todo belleza, todo esplendor, lejavod ultifaret, para poder alabar, a Kadosh Baruj Hu, y hacer el servicio, a su culto, ahí vemos una vista, desde el Mizvej, está el Duján, de este lado, los israelí, del otro lado, estaban los levin, y vamos a recorrer, este imponente, Mizvej, que fue el más grande, de todas sus versiones, el del desierto, era de madera y cobre, el de yomuela de piedra, y este estaba revestido en cal, tiene unas dimensiones, increíblemente grandes, fue el más grande, de todos los, Mizvejot, que ocuparon ese lugar, también tenía partes, escalonadas, los que estudian, Guimarães, Talmud, y Koranot, ahí pueden ver muy bien, cómo estaba dispuesto, este Mizvej, que estaba en la parte de Yehuda, la parte más occidental, del Kod Yacodashim, pertenecía a la tribu de Miniamin, como podemos ver en este gráfico, que todo el Mizvej y el Ehal, estaba en la parte de Miniamin, y todo lo demás en la parte de Yehuda, ¿por qué? Porque Miniamin no participó, en la venta de Yosef, entonces Hashem, no podía reposar su Yehina, sino en el sector de Miniamin, acá vemos la comparación, con los distintos Mizvej, vemos cómo este Mizvej, era el más grande de todos, realmente, acá vemos cómo lo construían, no podía ser cortado con espada, porque la espada es para cortar la vida, y el Mizvej es para alargar la vida, por lo tanto la espada, no se podía utilizar, se agarraban piedras, se las uniformaban mediante moldes, se las revestía con cal, y ahí quedaban, acá vemos estos caños, cuyos fundamentos los hizo David a Melech, hasta el mismísimo Teom, como cuenta la Gemara, cuando quiso llegar hasta ahí, casi inunda el mundo, ahí vemos, estaban los dos recipientes, uno de vino y otro de agua, como cuenta la Gemara, en Maséje de Zucca, el sector de los sacrificios, y acá estamos viendo el Beta Moqued por dentro, ese lugar donde estaban los Kuanim, vamos a ingresar con permiso de los Kuanim de Jabod, permiso de ustedes, vamos a entrar ahí, y ver qué había ahí adentro, en el Beta Moqued, era el lugar donde los Kuanim, también se preparaban y habitaban, la semana que les tocaba a cada una, de las 24 familias, que trabajaban de manera rotativa, en el Beta Midash, cada uno de estos compartimentos, tenía distintas utilidades, acá era un lugar para calentarse, había una panadería, se llamaba Bet Garmo, donde preparaban el Eje Mapanim, estaba el Ishkata Telaim, donde estaban ahí los animales, esperando para ser paenados, Ishkata Jotamot, donde vendían los recibos, y también estaba un lugar, donde ellos guardaban sus ropas, y también dormían. Terminando este recorrido por la Azala, tenemos el Kior, esa vasija gigante de cobre, que se lavaban las manos, y los pies, los Kuanim, por eso hoy en día, los Kuanim, antes de dar la verajá, se lavaban las manos, para recordar justamente, eso. Perdón, un segundito. Hola, ¿se me escucha? A ver, ¿ahora se me escucha? Sí, sí, sí. Perdón, porque estuve sin iniciar un ratito, no me di cuenta, perdón. Bueno, pudimos ver las imágenes iguales, de esta parte del EJAL. Bueno, espero que se haya grabado en la grabación, para poder, ahí se sumergía el Kior, para poder justamente hacerlo ayer, para que se pueda utilizar para el otro día. Bueno, si recorremos todo el Beta Midash, no nos va a alcanzar la vida, por las cosas lindas y bellas que había, ahí es donde hacían el Ketore, miren ustedes la plataforma, simplemente, del EJAL, lo que era, y vamos a ver la dimensión que tenía, con respecto, al Beta Midash, del desierto, el Mishkan, era relativamente chico, si bien era muy grande, miren el imponente edificio, que era el EJAL, y, la comparación, que este gráfico va a hacer ahora, con el Mishkan de Moshé, ahí lo pueden ver, ahí vemos, estas columnas de cedro, revestidas en oro, que fueron el primer Mishkan, pero miren lo imponente que era, el Beta Midash, frente a esta construcción. Sin embargo, el Mishkan de Moshé, nunca fue destruido, la grandeza estaba por otro lado. Bueno, la verdad, como les dije, si seguimos mostrando en detalle, no nos va a alcanzar el día, quiero compartir con ustedes, cómo funcionaba, ahora sí, entrando al EJAL, tenemos la menorá, en sus dos versiones, curva o recta, después tenemos, el Misbeaj, a Ketoret, que se hacía, el famoso Ketoret, que hoy en día, tanta falta nos hace, en la época de Shilomo, se replicó por 10, la cantidad de mesas, y de menorot, y frente a la menorá, estaba el famoso, Shulhan, con el Ejema Panim, el pan de la proposición, que este pan, duraba fresco, todos los días, de viernes a viernes, manteniendo su frescura, y por último, corriendo el Parojet, estaba el lugar, más Kadoch de todos, el Kod Shachodashim, reposando en el Eben Ashetia, la piedra fundamental del mundo, esa piedra que fue, donde Jacobo apoyó la cabeza, donde Abraham hizo la Aqedah, donde Hashem empezó a crear el mundo, y la materia, y la energía, y la espiritualidad, se fusionaron en ese punto, y a partir de ahí, el mundo empezó a expandirse, hasta hacer lo que Hashem quiso, por eso, cuando Hashem hizo el mundo, utilizó el nombre de Shakay, llamar Leolamó Day, pero ahí empezó todo, por eso ese lugar, tiene esa santidad, en la época de Shemón, se le agregaron los Kerovim, y en la época del segundo Betamigdash, lamentablemente, quedó solamente el Eben Ashetia, vamos a ver cómo empezaba, un día común en el Betamigdash, sabemos de qué se trata el Betamigdash, todo peor, todo esplendor, todo belleza, los Kohanim y los Lebeim, estaban a cargo del cuidado, del funcionamiento, y los Kohanim cuidaban, en puntos estratégicos, que nadie se quede dormido, que estén todos listos, y apenas había apostado, un guardia esperando, mirando para el este, apenas amanecía, ya empezaron los trabajos, porque eran muchos, no se podía perder tiempo, y al grito de Barkay, cuando decía ese grito, daba comienzo, la ceremonia del Corban Tamir, de la mañana, los Kohanim, en el Betamigdash, como hablamos anteriormente, hacían su terminada inicial, se purificaban, se ponían sus ropas específicas, para poder trabajar, ahí vemos el Betamigdash, como lo habíamos ubicado anteriormente, y se procedía a hacer el sorteo, ¿sí? porque, para poder hacerlo de manera equitativa, y que todos participen, de las diversas tareas, que había para hacer, primer trabajo, se sacaba la ceniza, Terumatadeshen, del día anterior, se lavaban las manos, y los pies, se preparaban las maderas, de esa famosa Nishkat, había varias fogatas, dispuestas, en la cima del altar, del Nishba, y para eso había que trabajar, para eso estaban los Kohanim, dispuestos, a hacer ese trabajo, los Kohanim, iban a Lishkata Kelim, otra de las oficinas, que estaban en el Betamoged, y utilizaban, 93 utensilios, de oro y plata, para el Corban, a donde iban a buscar después, a Lishkata Tlaim, a buscar, el animal, que previa revisación, de cuatro días, era utilizado para el Corban, y ahí era donde, donde, se abría el HAL, un grupo de Kohanim, entraban por esta puerta, que vemos a la derecha, y por ahí había, un compartimento secreto, pasaba, y podían, realmente, entrar, al sector, abriendo las puertas, permitiendo, la yejita, del Corban, de la mañana, después, se separaba en partes, el animal, cada uno ofrecía, una parte, se tiraba la sangre, en la base del Mizvej, y los distintos, las distintas ofrendas, eran ofrecidas, en las distintas fogatas, que había, arriba del altar, ¿sí? Cuando era el momento, de hacer el Corban Tamid, la Zanah, ya estaba repleta, de Kohanim, Levim, y de los Mamadot, que eran Israelim, representantes, de todo Israel, para estar presentes, en el momento del Mizvej, el Corban, Kohanim Baudatam, Levim Bedujanam, Beisrael, Bemaamadam, todo Israel, ¿para qué? Para hacer este Corban, como, como dice la Torah, Betakeb Zahat, Azeba Boker, Betakeb Zahed, Azeb Ben Ardai, lamentablemente, hoy en día, este lugar, está siendo ocupado, y también, está siendo ultrajado, como les dije antes, eso lo explico, en la presentación, que habla acerca de Yerushalayim, cómo los árabes, se dedican, a despojar, de la presencia judía, al Arabait, pero, alguna vez, conocieron un pueblo, más cabezadura que los Yehudim, los Yehudim, hicieron algo impresionante, hay un emprendimiento, arqueológico, que se llama, Arabait, Beyadenu, la misma frase, que se dijo, cuando se conquistó el Arabait, en el 67, en el cual, todos esos escombros, que se sacan, son filtrados, y se encuentran restos, increíbles, que hablan, de la presencia, de Yehudim, en el Arabait, como dice el Basuk, Beaharet, Beahamet, Meaharet, Tizmach, y la verdad, va a salir de la tierra, y así es como, florece de la tierra, la evidencia, de la presencia judía, gracias a que ellos, la quieren borrar, aparecen restos, monedas de Macasita Shekel, elementos de culto, aparecieron baldosas, que corresponden, con la descripción, de Flavio Josefo, conocido como Yosifun, que adornaban, el piso del Betamigdash, eso también, lo pueden ver, en la presentación, de Yerushalayim, hoy en día, tenemos almanaque, imagino que Abraham, también Abraham, también tendrá su almanaque, para saber la hora de Criachemá, pero como calculaba, la hora de Criachemá, en el Betamigdash, tenían un dispositivo, muy ingenioso, la reina, Ilnit Amalcá, una reina, que se había convertido, al Yadud, hizo una ofrenda, de una araña, muy linda, que estaba colgada, estratégicamente, y cuando el sol, daba en ese punto, todo el mundo sabía, que había que hacer, Criachemá, y atención, no solamente sabía, la gente del Betamigdash, sino que a lo lejos, acá podemos ver, desde Aracetim, donde la gente, venía de gran escala, también podían ver, el brillo, de esa araña, cuando el sol, llegaba, al preciso punto, de Criachemá, y ahora sí, los Kohanim, llegaba el momento, de cumplir, con una de las mitzot, que hoy en día, queda vigente, que es, Mirkat Kohanim, que hoy en día, aquellos que tienen la suerte, de viajar, en Pesach, y en su cosa, la pueden ver, también, por ahí no se puede filmar, sí, estar presente, para tener, más o menos, una noción, de lo que es, lo que era, eso, en el Betamigdash, se me está escuchando bien, se me está escuchando bien, pregunto, pregunto, pregunto a uno de los anfitriones, que me pueda decir, por favor, super, perfecto, perfecto, tengo una marquita acá, que me dice, que el micrófono está en rojo, pero, bueno, seguimos entonces, gracias, muy bien, acá vemos, hoy en día, el Mahona Middash, en donde se preparan varios cohanim, varios elementos, para que los cohanim, cuando les toque escuchar, el shofar, del Mashiach, estén listos para trabajar, tanto en instrucción, como en vestimenta, por eso prepararon también, varios cohanim, del Betamigdash, el cohen, el diot, el simple, contaba de cuatro vestimentas, la vestimenta, unas bermudas, la túnica, que era una pieza única, sin costuras, el primer antecedente histórico, del simples, sin costuras, ya de la época, de los cohanim, el abnet, un cinturón, que medía 16 metros, y por último, el mishnefet, que era, o mikvah, que era el gorro, del cohen de diot, sin lugar a dudas, el protagonista principal, del Betamigdash, era el cohen gadol, que además de esas cuatro prendas, que tenía, contaba con cuatro prendas más, era el único, que tenía acceso al cohesa, con la jimequipur, y eventualmente, sin ingresar desde afuera, por medio de su, urim betumim, este pectoral, que contenía las doce piedras, de B'nai Israel, o las veintidós letras, la lesbeth, podía recibir mensajes, de Akadoshulhu, y junto con su inteligencia, podía descifrarlos, acá podemos ver, el cohen gadol, haciendo ingreso, al Betamigdash, al Ejal, donde hacía su abodá, donde prendía la menorá, donde ofrecía el ketóret, y donde también, hacía otros trabajos, por ejemplo, en el día de quipur, ahí lo vemos, encendiendo el ketóret, en las brasas incandescentes, en el misbeach de oro, encendiendo la menorá, cuya luz no iluminaba el Betamigdash, sino que iluminaba todo el mundo, por eso sus ventanas, eran invertidas, eran chiquitas, por dentro y grandes por fuera, porque la luz de ahí, salía e iluminaba a todo el mundo, y eso es lo que hoy nos está faltando, esa luz de ketóret, hagamos al cohen gadol, con otro de sus atuendos, todo vestido de blanco, en el día de quipur, con las cuatro prendas exclusivas, el cohen gadol, el meir, el efod, el joshemishpat, y el tzitz, la vincha sacerdotal de oro, que la Gemara habla sobre esta vincha, que dice que un hagan, la vio ni más ni menos, que en Roma, y sobre el destino de los tesoros Betamigdash, también, en la primera charla, hay unas diapositivas, dedicadas a eso, y una asombrosa declaración, del Vaticano, el joshemishpat, también tenía los nombres, al igual que las piedras del efod, los doce nombres de B'nai Israel, como eran las festividades, el Betamigdash, si, Rosh Hashanah, empezaba el año, la gente se juntaba, y, se tocaba, se abrieron las puertas, pero previo había que confirmar, que se había recibido el mes, que había empezado el año, como el nombre lo dice, Jodesh, de Hadash, se renueva en la luna, si, Raván Gamriel, tenía, en las paredes de su Betín, varios dibujos, para asegurarse, que realmente, el testimonio de los testigos, que venían a, 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 avisar, acerca del novilunio, sea realmente sincero, y si estaban mintiendo, él mismo nos hacía, caer en su propia trampa, una vez, que esto era certificado, inmediatamente, esto era avisado, se encontró, por ejemplo, vamos a ver ahora, esto es uno de los restos arqueológicos, en anticipo de la charla, de Yerushalayim, donde van a poder ver, esta esquina hoy en día, se puede ver, cuando uno entra al cótel, pero lo que uno no sabe, si es que no entra, a este parque arqueológico, es la explicación, que vamos a ver ahora, se encontró una piedra, de grandes dimensiones, que estaba, en la parte inferior, del Betamidash, y ahí, vamos a ver, una piedra, que, acá está el arqueólogo, Ronnie Reich, explicando, que es esa piedra, esa piedra, tiene una inscripción, que está cortada, y gracias a lo que está escrito, podemos ver, esto es lo que hacían los Kohanim, vamos a ver, que en el lugar, que está parado, hay una inscripción, que indica la función, que tenía ese lugar, ahí vemos, Lebeit Atequia Leabdil, esta piedra, que está mostrando el arqueólogo, se cayó de esa altura, dejando las marcas en el piso, así se veía el Betamidash, en la época, de la destrucción, hoy en día, quedó solamente, lo que vimos ahí, esa piedra, que está mostrando el arqueólogo, acá pueden ver, este, es el proyecto, este que les comenté, cómo se, se tamizan, los restos arqueológicos, y se pueden encontrar, restos de, estas, estos restos del piso, el Betamidash, Atequia, como les decía, era el lugar, donde se paraban los kuanim, y hacían sonar sus trompetas, y, ya todo el mundo sabía, que, estaba por empezar, el hall, entonces, ahí pueden ver, yo que soy muy curioso, y más cuando se trata, el Betamidash, fui a ese lugar, y ahí pueden ver, esta piedra de gran dimensión, que en realidad, no es la original, la original, está en el museo, de Turquía, porque esto fue descubierto, en la época, en el museo de Israel, hay otra que está en Turquía, ahí pueden ver la inscripción de cerca, que dice, el Betamidash, donde se paraban, para tocar, y avisar, que se había decretado, nuevo año, ahí pueden ver, con los restos del Hurban, que primero, hay una múltipla de piedras, derrumbe, o el daño que se hizo, el momento que se cayó, muy bien, estos son los restos también, que están, del otro, la pared del sur, como les comenté, Shahr Huldah, Shahr Amehulash, que significa tres, perfectamente divisibles, los tres arcos, del Betamidash, bueno, vamos a ver, cómo seguía, el día de, el día de Rosh Hashanah, una vez que, el testimonio, era comprobado, si, Mecudash, salían, y, avisaban, que había consagrado el mes, y también el año, y entonces, un sistema de antorchas, muy bien pensado, se había estipulado, para qué, para avisar a los que vivían lejos, hasta Turquía y Babilonia, llegaban, con estas antorchas, puestas, para enterarse, simultáneamente, en el momento que empezaba, el Rosh Hodesh, tiene que hablar, el día de Kipur, el día donde más trabajo había, el Betamidash, donde el protagonista principal, el Coen Gadol, desde el sorteo de los chivitos, la pronunciación del nombre divino, por eso, hoy nos tiramos, en el piso, cuando hacemos el Céder Abodá, a recordar, este trabajo, en Malaj, a Shem Tzvacoch, todo vestido de blanco, como un ángel celestial, el Coen, entraba al Kodesh, a Kodashin, si, todo el trabajo, recaía sobre sus hombros, para expiar los pecados, el chivito de Azazel, como seguramente habrán estudiado, y los distintos rachamientos de sangre, en distintas partes del Parojet, y, por única vez, en el año, se abría el Parojet, y el Coen, entraba al Kodesh a Kodashin, en la época del primer Betamidash, con la presencia del Aron a Kodesh, en la época del segundo, solamente, con la presencia del Eben Ajetiá, como podemos ver aquí, a mi derecha, en la parte de arriba, en los demás años, si, ahí ven al Coen, en la época del Betamidash Geni, y acá se lo veía, en la época del primer Betamidash, donde estaba frente, al Aron a Edu, sin duda, un trabajo emocionante, y, como ofrecía el Ketoret, una de las abodot, que hacía ese día, terminaba el trabajo, salía, terminaba Kipur, se cerraban las puertas, pero no por mucho tiempo, porque pronto, se iban a volver a abrir, para la fiesta, más alegre del año, sí, para Jara Sukkot, donde inclusive nosotros, los israelíes, podíamos entrar, hacer la famosa sacafot, que hoy en día, lo hacemos, alrededor de la Teba, ¿para qué? Seja el Amigdash, para recordar, estas sacafot, que se hacían, alrededor del Misbeach, en Simjá, en la Simjá, de Sukkot, acá, como les mencioné, iban al Shiloj, todos los días, y entraban por el Shahn, a Main, donde vertían el agua, en dos recipientes, de agua y de vino, habíamos de vuelta, las trompetas, que eran tocadas, como la luz del Arco de Tito, uno de los tesoros, que también se robaron, también a las noches, se prendían grandes luminarias, que todos los patios de Yerushalayim, eran iluminadas con su luz, no era solamente una luz material, una luz espiritual, que dice que no había patio de Yerushalayim, que no se llegaba a iluminar con esa luz, y así es que, se juntaban de día, para ver esta ceremonia, de noche iban a bailar, alegría tras alegría, todos los días dejó la moeda, lamentablemente, como dijimos, esto ya hoy no lo tenemos, cada siete años, la amistad de aquel, también congregaba, a todas las familias de Israel, y por último, antes de pasar al mensaje, de Muzar, tenemos, otras oportunidades, en las que asistíamos, al Betamikdash, Bikurim, Primicias, teníamos que traerlos al Betamikdash, y también, Shalosh, que también vayan a, tres veces en el año, estamos obligados para ir, porque ayer quería que vayamos, es como un papá, que quiere que vengan los hijos a verlo, a ver a los nietos, sí, también por eso, pero no se nos olvidemos, que el Betamikdash, era el generador de energía espiritual, y cuando uno entraba en contacto, algo que no mencioné acá, pero sí está en la primera clase, el Betamikdash, era un espacio multisensorial, uno a veces come algo, y tiene un gusto, tiene un placer en el paladar, cuando uno huele un perfume, disfruta el olfato, cuando uno ve una linda obra, disfruta la vista, cuando uno escucha una linda música, los oídos son los que disfrutan, y cuando uno toca una tela linda, de seda, disfruta el tacto, es difícil encontrar experiencias, que disfruten todo el cuerpo, y se eleven espiritualmente, el Betamikdash, uno podía disfrutar con todos los sentidos, y no solamente disfrutar, sino que se conectaba, con la Kau Yolujú, y esa energía, tres veces por año, le daba la fuerza, para poder seguir viviendo, y esto es lo que perdimos, perdimos el generador, esto es como un teléfono celular, cuando está desenchufado, se está muriendo, porque va bajando, la reserva de energía, y así también nosotros, sin poder conectarnos, con el Betamikdash, nos está faltando, ese generador, de energía espiritual, como dijimos, ahí vemos que se juntaban, y subían todos juntos, era una manifestación, de gente impresionante, eran bienvenidos, en todos los pueblos, se armaban procesiones, y marchas extensas, de alegría, hasta que llegaban, al Arabay, hoy en día, se encontró, bajo la tierra de Ishala, y vamos a ver en dónde, caminos que eran, los que usaban, nuestros antepasados, sí, los Oler Regalim, ahí vemos piedra por piedra, van sacando, ya hace seis años, están trabajando, el equipo de arqueólogos, David David, y la Reserva Arqueológica, ahí vemos, la pileta de Shiloag, y David, y acá vemos el Cotel, este camino que vemos acá, yo lo hice esto, hace un par de años, era una cueva muy chiquitita, hoy todo eso se amplió, y quedó, del tamaño real, esta calle, donde nuestros padres, iban, y decían, Omdota, Yurra, Glenu, Villaray, Yerushalay, se imaginan, mis abuelos, los suyos, restos de carbón de la destrucción, pedazos de vasija, que contenían los bikurim, monedas que se le cayó, un transeúnte, incluso pedazos de comida, descompuestos, y famosos recipientes, como los nerot, quemados, por ser usados, por los que habitaban, en esas calles, acá vamos a ver, como piedra tras piedra, van sacando, y van abriendo, este espacio, ahí pueden ver, el piso original, y arriba, los coches, transitando por las calles, Yerushalay, esas calles, que hoy son transitadas, por nosotros, inocentemente, por debajo de ellas, está, como está todo el proceso, delicado, que van haciendo, avanzar el centímetro, y ahí llegar, a ver, y poder, disfrutar, en todo suplendor, acá pueden ver, en estas calles, que anchas que eran, porque venían, no uno, ni dos, sino todos los Yehudin del mundo, íbamos tres veces en el año, leer a Ot, para ver, y para hacerse ver, este ayer me lo queja, cuántas veces abuela, mamá, papá, dice, vení que te quiero ver, y uno también quiere verlos, y ese es el amor, que ayer nos tiene, que quiere vernos permanentemente, si, acá vemos como ofrecían las primicias, entrando por la puerta lateral, a los que venían, se los advertía, que no los toquen, pero los mostraban los Kelim, y si nos van a dudar Pesach también, todos tenían que comer Corban Pesach, entonces iban a Betalic Dash, los Kelim trabajaban con una velocidad increíble, que sus manos ni siquiera se veían, de tanto trabajo que tenían, porque, porque cada familia tenía que sacrificar su propio Kelim, entonces, en tres etapas sacrificaban durante toda la mipera de Pesach, el Kelim Pesach, para después ser ofrecido, y después hacerse dar de Pesach, pero no como lo hacemos nosotros, que comemos el Afi Kelim, sino que comían Matzah, Maror, con Kelim Pesach, asadito en casa, en el patio, Callar de Pesach, y cuando terminaba, no se conformaban con cantar el Alel, sino que subían a sus terrazas, y entre todos cantaban el Alel, mirando a Yerushalayim, Mas, Yibla, Yerushalayim, Colta, como lo decía Lai, ahora entendemos por qué tenemos que llorar en Rosh Hashanah, en Tishab Eab, perdón, como decía Raudínez, a veces tenemos que llorar, porque no sabemos lo que perdimos, porque no sabemos por qué llorar, esto era lo que perdimos, esto era lo que queremos recuperar, y esto solamente depende de nosotros, si lo vamos a recuperar, las enseñanzas que el jolubán nos deja son muchas, la primera de ellas la vimos al principio, tenemos que saber ver las señales, Ayer no quiere castigarnos, como un padre piadoso, que quiere que su hijo vuelva a la buena senda, y por eso nos manda mensajes, que nosotros tenemos que ser perfectos, y que la verdad es que el mensaje tiene para nosotros. Otra de las enseñanzas indudables que nos deja el Mishkan, la destrucción del Betamigdash, con la mitabela Yerushalayim, Sohebe, Rohebe, Simchat, Bebiñaná, la persona que todavía le duele, el mismo Napoleón, vio como el pueblo judío, lloraba miles de años después, y dijo, entró en la sinagoga que estaba llorando, y él preguntó, ¿por qué están llorando? Y él dijo, destruyeron el templo, y si yo no me enteré, dijo, no, fue hace miles de años, y él, con su mentalidad gentil, dijo, un pueblo que llora sus derrotas, va a ver su alegría, y esto es lo que dijeron los Jami, no hacía falta que lo diga Napoleón, porque todo aquel que siente todavía el dolor, quiere decir que no murió, como aquella madre que tiene un hijo desaparecido, lo alenó, hasta que él, no va a parar de verlo, para nosotros el Betamigdash, tenemos que encontrarlo, por eso vamos a tener mérito, solamente aquellos que se enlutecen, y que reconocen la pérdida, para poder verlo, ver nuevamente construido. Tiene una enseñanza un poco fuerte, pero necesaria, y el Miago Nabi, cuando el pueblo, dice a ella, estaba siendo esclavizado, y llevado en cadenas, hacia Babel, se pusieron a llorar, y el general babilónico tenía una orden, a todos maltratarlos, menos a Irmiá, a Buenaví, y él se puso en las cadenas, para ser transportados con ellos, y él le decía a los Yehudim, ahora están llorando, yo no le vengo hablando hace años, que hagan teyugá, para botar y llorar un poquito antes, es mejor, que llorar mucho, pero después, llorar poquito, antes, es verdad, a veces te cuesta hacer una mitzvá, nos cuesta hacer teyugá, nos cuesta realmente, romper una cualidad mala, pero, y a veces, ese dolor, puede ser una lágrima, ¿sí? Pero si no lo hacemos, sepamos que después, va a haber muchas más lágrimas, que lamentablemente, ya van a ser tarde, las primeras lágrimas, tienen mucho más poder, entonces, seamos inteligentes, y suframos de manera inteligente, suframos para cambiar nuestras conductas, así no tenemos que sufrir, por no haberlas cambiado, y esta es una enseñanza, que nos deja el Mishkan, que no haya sido en vano, la destrucción del Mishkan, que aprendamos a llorar a tiempo. Y sin duda, la pregunta más fuerte que tenemos, es con respecto al Sinat Hinam, sabemos que el primer Tavidash, tardó 50 años, 70 años, en ser reconstruido, pero, tardó 1952 años, para que este Beta Midash, se siga en destrucción, ¿por qué es así? un segundito, así retomo la presentación, ahí la pueden ver, estamos de acuerdo, cuando uno quiere eliminar algo, lo tiene que hacer de raíz, si no tiene un jardín, y hay una hierba mala que sale, no alcanza con arrancarla, hay que sacarlo de raíz, ¿dónde empezó, Tijabeab? El primer Tijabeab de la historia, empezó con los espías, ¿sí? Ahí está el origen del problema, si podemos entender el origen del problema, vamos a poder entender la solución. El pueblo de Israel, lloró de manera injustificada, esa noche, lloramos injustificadamente, porque no teníamos motivo para llorar, entonces él dijo, yo le voy a dar motivo para llorar, ¿por qué lloró en Israel? Porque ellos recibieron el reporte malo, de los espías, sin embargo, algo llama mucho la atención, cuando Moshe manda, a las personas estas, a la tierra de Israel, no la manda como espías, sino que la manda, como exploradores, por eso la altura dice, sin embargo, y ahí aparece la palabra, ¿por qué nosotros a los espías, que causaron la destrucción, los conocemos como Meraguelín, y Moshe lo mandó como yaturu, que sean exploradores? El espía está destinado para ver, los defectos de la tierra, yo mando un turista a una ruina, y el hombre se queda anonadado, le saca fotos, y si le digo, ¿quiere ver una ruina más vieja? Me dice que sí, y si le digo, sale más caro, y me lo paga, ¿por qué? Porque el turista, ve lo bueno dentro de lo malo, él está aprendiendo de esas ruinas, entonces, a pesar que está malo, ve lo bueno, sin embargo, el espía, lo puede llevar a la mejor casa del mundo, y él está destinado para ver los defectos, un espía, ve dónde puede poner una bomba, cómo puede cometer un atentado, dónde poner un micrófono, para escuchar secretamente, charlas que no debería escuchar, el espía, por defecto, está hecho para ver, los problemas del otro, cómo mandó Moshe, Moshe lo mandó como tallarín, y cómo vinieron como espías, y ese es el problema que tenemos nosotros, la diferencia entre espía y turista, muchas veces, entre nosotros somos espías, ¿por qué? Porque miramos lo malo, y eso no solamente, hace, que perjudiquemos al otro, sino que nosotros mismos, también nos perjudicamos, ¿sí? Cuando uno es espía, está siempre preocupado, cuando uno es turista, está siempre alegre, ¿y cómo lo podemos convertir de espías a turistas? Es muy fácil, Rabotay, no hace falta mucho esfuerzo, como se dice en el coaching, un cambio de observador, Rabotay, ver las cosas de manera diferente, la misma cara puede ser espía o turista, depende de donde vos estás parado, si sos, vayaturo, turista, vas a aprender a ver lo bueno, dentro de lo malo, y tu cara va a irradiar alegría, pero si vos vas como espía, obviamente que va a resaltar, primero los grandes defectos, y nunca vas a ver lo malo, cuando vos te focalizás en lo malo, lo bueno desaparece, cuando vos te focalizás en lo bueno, lo malo no tiene casi dimensión, y eso es algo que tenemos que trabajarlo, porque por defecto venimos de fábrica así, nadie va a adquirir esto si no se lo propone, el mejor ejemplo es el siguiente, muchas veces cuando se hace este experimento, un segundito, le preguntamos, ¿qué hay en este dibujo? y la mayoría de las personas nos dicen, hay un punto negro, es verdad, pero ¿por qué no vemos todos, el fondo blanco que es más grande? nadie lo dice, pero está, así nos pasa Rabotay, y esto no solamente, como dijimos, afecta a los demás, sino que afecta a nosotros mismos, ¿por qué? porque cuando nosotros somos espías, nos afeamos nosotros mismos, empeoramos nuestra postura, y cuando nosotros somos turistas, no solamente vemos bien lo demás, sino que nuestra vida se hace mejor, y si quieren una demostración, lo podemos ver de la naturaleza, nosotros en la naturaleza, tenemos dos insectos, muy parecidos, los insectos son la mosca, y la mariposa, la mosca y la mariposa, tienen la misma extracción, son los dos insectos, la única diferencia, es que cuando vemos una mosca, nosotros nos levantamos, pero cuando vemos una mariposa, automáticamente la vamos, nos fotografiamos, y nos gusta a nosotros tenerla, ¿por qué? porque justamente la mosca, está todo el día buscando desperdicio, buscando cosas en descomposición, es como el espía, y ella se hace fea a sí mismo, y por lo tanto nadie la quiere, sin embargo la mariposa, está entre las flores, y eso hace que ella se vea más bella, y de esa manera, va a poder ser más linda a ella, y estar agradable, a la vista de los demás, para concluir, un consejo más, para que nuestra gola, termine de una vez por todas, este clásico friso, que documenta, el momento que fuimos deportados a Roma, es el inicio del galut, de la gola que estamos hoy en día, y cómo podemos, revocar esta situación, sabemos que la gola, es la antítesis de la geula, y de la gola a la geula, no hay mucha diferencia, solamente la letra Aleph, la letra Aleph de Hashem, es la que transforma la gola, en la geula, si metemos a Hashem en nuestra vida, con todo lo que nos quiere para nosotros, con todas las instrucciones, que nos da en su bendita Torah, seguramente ustedes, con Arrami Chaní, con todo el grupo, de Abrejim, que tengo el gusto de conocer, a varios de ellos, se esfuerzan permanentemente, para enseñarla, seguramente que este galut, se va a convertir en neula, solo y cuando aprendamos, a vivir la vida, como turistas, y no como espías, y cuando incorporemos, a Hashem en nuestras vidas, y el mismo fuego, el mismo fuego, que destruyó Betamidash, con esa calidez, con ese, con ese Ruhaniut, con esa espiritualidad, y el fuego de la devoción, y del apego, y del cariño, del hombre para su compañero, el mismo fuego, es el que lo va, a reconstruir, entonces Hashem, ojalá que pronto, dejemos de ver museos, dejemos de ver presentaciones, y podamos acceder, a nuestro Betamidash, y gozar, de ser vecinos, de la Yejina, bueno, hasta acá la presentación, si alguno tiene alguna pregunta, comentario, ojalá que estas puertas, conocidas como Yara Rahamim, pronto se puedan abrir, para darnos lugar, hacer nuestro servicio, con Anim Berujanam, con Anim Baudatam, y Israel Bemaamadam, y estemos ahí preparados, para recibir a Mashiach Zirkenu, con los Corbanot, y todas las Abodot, del Betamidash, primero y ameno, amén, muchas gracias. Muchas gracias, Raúl Gabriel, la verdad, un lujo, toda la presentación, nos deletamos, de cada cosa y cosa, y vivenciamos nuevamente, lo que había, en nuestro Betamidash, la verdad, que es todo un orgullo, y también, excelentemente explicado, bueno, que puedan ir, de un lugar a otro lugar, para explicar, lo que es este Betamidash, maravilloso, y que tengamos, un poco de noción, de lo que nos falta, así vamos a hacer, con más devoción, con más concentración, para que, que todo su orgullo, se apeade de nosotros, y nos mande, la que gulabi, mirabe ameno ameno. Si alguien quiere decir, o quiere alegar algo, vejá vos, Marina. Sí, ahora voy a desilenciar. Mañana, ustedes tienen, alguna actividad, la noche, Raúl? Sí, mañana tenemos, sí, de los Abrejim. Bueno, yo después, en todo caso, si ustedes quieren, les puedo decir, donde pueden ver, el resto de las presentaciones. Si alguno tiene un comentario, dígame, que está para escuchar. Una ratita. Bueno, está. Rafa, ¿querés decir algo? Ahí está, ya se pueden desilenciar. Hola, Rafa, vejá vos. Hola, Rafa, hola a todos. La verdad que, es un capo, Rafa Gabriel Duen, ya lo conozco hace un montón. En todas las clases que yo hago, siempre, está con nosotros. No es la primera vez que veo, una presentación de él. Es un personaje, y la verdad que, lo queremos un montón. Gracias, gracias por todo, que se repita. Gracias, gracias, les trato. ¿Hay que decir algo? Nune, ¿vos conocías a Alberto Amigdash, Nune? Te silenciate, no se te escucha. Que voy a conocerlo, si Dios quiere. Ahora sí, desde ratación. Bueno, pero por lo menos ahora tenés una noción de cómo era, lo que había de adentro. Divino, divino. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Quiere alegar algo? ¿Quiere decir algo? Bueno.